No, me gustaría que discutieran a Mora. Mora se está volviendo loco. ¿Qué le pasa a Mora? A ver, explíquenme ustedes qué le pasa a Mora con Mars. Mora se considera mejor que Mars. Increíble. Yo nunca había escuchado algo increíble. Explícame eso, padre Alberto, por favor, ayúdame. Admito que el vídeo este de Mars y sus hijos no lo he visto, el de Mora, porque ya me conocía la historia. Entonces realmente no... Ahora, que se crea mejor que Mars, no sé. Igual puedes decir que tiene un ego muy crecido, yo qué sé, pero es simplemente... Yo qué sé, las cosas que dijo Mars y las cosas que han hecho los marxistas a raíz de lo que dijo Mars, pues no sé, dan pie a... Escucha, escúchame. El dijo que Mars... Es que Mars era un vago, un pedazo de vago, que no trabajaba ni nada, que solamente escribía libros. En el momento, la pregunta mía es, ¿en qué trabaja Mora? Pues tiene un canal de medio millón de suscriptores, en el que publica unas investigaciones periodísticas. Tiene una pequeña organización informativa que crece y se desarrolla, está bastante bien. Esto no es trabajar, esto no es trabajar. Aquí somos tú y yo ahora mismo aquí y no estamos trabajando. No, 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 no. Es una especulativa. Pero tú no puedes criticar a un escritor de libro que es un vago cuando tú eres otro pedazo de vago. ¿Vago? ¿Pero qué dices? Pero si Moraes es un puto... O sea, compara a Moraes con un funcionario cubano o español. O sea, los funcionarios españoles. Moraes trabaja bastante. Trabaja muchísimo. Moraes casi hace un vídeo al día con información que la verdad es bastante... Pero eso no es trabajo. Eso no es trabajo. Ah, no. Mora no es trabajo, ¿no? El sudor. Escúchame. Trabajo va, como dicen los alemanes, en Ferbindum. Conectado. Trabajo. Sudor. Mora no suda en su vida a no ser de calor. No te he inventado más. Fafletzung, ¿no? Fafletzung. Entrelazado. ¿Con qué? Mein Freund. ¿Qué ha pasado? ¿Ya no sabes alemán? ¿Qué pasó, loco? Dime, no te escuché. Estaba aquí sudando como Mora, sudando. Estoy trabajando, dime. Estamos trabajando aquí. ¿Qué pasó, campeón? Estoy en el tamaño de tu trabajo. El mundo está mal. Escucha, pero ¿tú por qué no escuchas? Te pones a hablar y no paras, tío. ¿Qué? Es ¿qué? ¿Con que fue lo que te hace mucho? ¿Qué me pareces tu trabajo? ¿Lo que te parece que te parece que eres intelectual? ¿No se hace mucho Similar? no, ¿no se hace mucho trabajo? No. No. ganes él no suda hermano el trabajo es sudor hermano pero sigan porque me está gustando el debate cómo va, que está muy divertido los comentarios algunos no los puedo poner porque son pero sí ha estado y recordarles eso que trabajar y sudar trabajar y sudar pero no sé porque el dinero no tiene relación con el sudor, tú con una pala no vas ganando la misma plata que siendo un ingeniero nuclear o informático entonces creéis que sois mayoría que el pueblo está con vosotros, no sé exactamente, somos antidemocráticos total antidemocráticos total si conmigo te equivocaste antidemocráticos, yo no creo en democracia en eso en todo, yo no creo ni en los yanquis ni en la democracia la democracia tiene demasiado objetivo no sé qué democracia no sé qué democracia no es anticonstitucional como yo no lo entiendo yo no me meto en esos es muy complicado para mí entender lo que era democracia fina final y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.